Como parte de los programas educativos que promueve el gobierno central a través del Ministerio de la Juventud, se realizó la Expoferia de Proyectos Científicos y Tecnológicos en el Auditorio del Manuel Olivares. Desde el Ministerio de la Juventud, en alianzas con las universidades privadas, esta vez con la Universidad Rubén Darío, estamos desarrollando la Expoferia de Proyectos Científicos. Hoy contamos con la participación de 200 jóvenes becados de la Feria Nacional de Beca Universitaria, becados en seis diversas maestrías. Son becados de la Feria Nacional Edición 2021. Hoy están presentando estos proyectos integradores que posteriormente serán los proyectos que van a definir su tesis de maestría. Tenemos más de 200 jóvenes y así como lo estamos aquí con estos jóvenes de la Universidad Rubén Darío, vamos a desarrollar diferentes proyectos y actividades con las 23 universidades con las cuales tenemos convenios. Son en total seis maestrías en las cuales los protagonistas presentaron proyectos como Estrategia de Lectura Comprensiva, proyectos de inversión, entre otros que aportarán y fortalecerán los conocimientos de los jóvenes. Yo invito a todos los nicaragüenses, a todas las nicaragüenses, ¿verdad? La verdad de que tomen este proyecto, este programa, este programa es muy importante porque desarrolla profesionales técnicos, desarrolla y da la oportunidad y llega hasta lugares donde nosotros no pensamos, tenemos la oportunidad que en la ciudad, que en la capital, tenemos también en los departamentos. Bueno, nuestro proyecto es el diseño, ¿verdad? La distribución de paneles de concreto reforzado, ¿verdad? Para viviendas de interés social, así como para viviendas de otro tipo, ya que nuestro proyecto, lo que es el diseño, ¿verdad? De nuestro producto va a servir para cualquier tipo de topología, tipología, perdón, arquitectónica. Es decir, se pueden modular varios tipos de diseños arquitectónicos, no solo de 35, 40, 70 metros cuadrados, sino a mucho más. Vamos a tener tres tipos de productos, los cuales son paneles de cerramiento, paneles estructurales y paneles para naves industriales, principalmente. Hay 20 mil jóvenes becados y en esta actividad estaban presente 200, todo con el objetivo de seguir formando a la juventud nicaragüense. Con imágenes de Guillermo Quirós en Crónica TN8, Luis Palacios.